Espero no haber hecho mal a nadie, necesitaba ser libre Perdón, estaba besando el cielo, sacándole el papel a un caramelo Luchando de menos a tu pelo, que no es lo que más me gusta de vos Eso me asusta, ser libre como un taxi libre Buscando el hueso que uno nunca va a encontrar Eso que uno nunca va a encontrar ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Qué es eso que conoce el preso? ¿O es una forma de practicar la verdad y salvaje? De ponerse el único traje, porque no hay ninguna fiesta De organizar una protesta violenta, contra la vida lenta Es lo que me gusta, ser libre como un pájaro libre Buscando el hueso que uno nunca va a encontrar Eso que uno nunca va a encontrar El hueso que uno nunca va a encontrar Lo que me gusta es ser un perro libre Buscando un hueso que uno nunca va a encontrar Lo que ha ha encontrado